¿Cómo celebran la Semana Santa las diferentes culturas? La celebración de la Semana Santa no es exclusiva de un solo país. Las diferentes culturas se caracterizan tanto por su devoción, como la forma tan peculiar en la que la conmemoran. México se identifica por la alegría y el buen humor durante toda la semana. En el barrio de Iztapalapa, se congregan miles de nazarenos para representar la pasión de Jesucristo, quienes cargan la cruz y caminan descalzos para acompañar al santo entierro. En Colombia, una de las tradiciones es la llamada Semana Santa Chiquita. Las procesiones chiquitas reciben este nombre porque son los niños quienes representan a todos los personajes de la Semana Mayor y recorren las calles vestidos de obispos, curas, alcaldes, entre otros. En Venezuela, se practica la quema de Judas, una de las tradiciones con mayor participación ciudadana en diferentes regiones del país. El muñeco es paseado por las calles, con la finalidad de que todos lo conozcan y finalmente es atado a un árbol y quemado. En Guatemala, su celebración es muy conocida por la elaboración de extensas alfombras de colores. Son un gran atractivo para los turistas, quienes disfrutan de su colorido y originalidad. Sin duda alguna, no importa la cultura ni la forma en la que se festeja, sino el fervor y la pasión que une a todos los países que conmemoran a lo grande la Semana Mayor.